hola qué tal amigos espero que se encuentren bien en este vídeo vamos a ver cómo es que podemos nosotros conectar y sincronizar o enlazar nuestros intercomunicadores EFEAS V6 PRO voy a enseñarles cómo es que yo los conecto de qué manera es que los utilizo para que a la hora de conducir nuestra motocicleta y podamos sacar un mejor provecho como pueden ver aquí tengo los cascos que utilizo el de la izquierda es el casco del conductor y de la derecha el de mi acompañante voy a encender los intercomunicadores lo que hago es que comienzo encendiendo el intercomunicador del piloto y después del copiloto cabe mencionar que los intercomunicadores ya los sincronice y de hecho subí un vídeo sobre ello oprimo por cinco segundos el botón blanco de el casco del conductor y luego oprimo por cinco segundos el botón blanco de mi acompañante se escuchan algunos pitidos esto significa que ya están encendidos los dos intercomunicadores ahora para enlazarlos oprimo una vez el botón blanco este puede ser desde cualquiera de los dos intercomunicadores ahí se escucha un sonidito y nuestros intercomunicadores ya están conectados como pueden observar la luz azul de los intercomunicadores parpadean despacio y de manera sincronizada ahora voy a hablar por este micrófono pondré aquí la cámara para que ustedes escuchen voy a hacer lo mismo ahora desde el otro casco estos intercomunicadores sirven también para poder escuchar música mientras conducimos y además podemos recibir llamadas desde nuestro teléfono celular vamos a ver ahora cómo enlazarlos con nuestro teléfono celular y de qué manera podemos utilizarlo ya tengo aquí yo los teléfonos celulares lo que hice es que enlace un intercomunicador con mi teléfono celular y el otro intercomunicador con el teléfono celular de mi acompañante voy a encender el bluetooth dejo presionado para que ustedes vean que se conecta rápidamente ponemos en ver todo y en uno de los celulares me aparece v6 pro 1 lo voy a conectar y mi acompañante le puse el nombre de v6 pro 2 ahora ya tenemos conectado nuestros intercomunicadores por medio de bluetooth desafortunadamente para escuchar música no se puede escuchar de un solo celular es decir si yo voy conduciendo y pongo música no puedo compartir la misma música con mi acompañante lo que tenemos que hacer es que cada quien va a poner su música voy a darle play a la música y como ustedes aprecian no se escucha nada así que lo que debo de hacer para que la música se escuche en el intercomunicador es oprimir una sola vez el botón blanco listo ya está escuchando la música y mi casco vamos a hacer lo mismo con el celular de mi acompañante voy a poner un vídeo de youtube escuchando también música o viendo vídeos etcétera ahora si quiero comunicarme con ella durante el recorrido pero cada quien va escuchando su propia música lo que debo de hacer es volver a oprimir el botón blanco del intercomunicador la música se detuvo en los dos cascos y así que ahora puedo hablar ustedes van a escuchar mi voz hola me copian de igual forma van a poder escuchar la voz de su acompañante si queremos regresar a escuchar nuestra música lo que tenemos que hacer es volver a oprimir el botón blanco del intercomunicador cabe resaltar que esto lo pueden hacer desde cualquiera de los dos intercomunicadores ahora voy a apretar el botón blanco de este otro intercomunicador el número 2 y como ven la música se vuelve a reproducir cada quien va escuchando lo que quiere si de nueva cuenta quiero comunicarme con mi acompañante oprimir el botón blanco oprimo el botón blanco y vemos como es que se detiene la música ahora voy a mostrarte como es que puedes poner pausa independientemente si vas como acompañante o como conductor lo que tienes que hacer es oprimir el botón verde este que tiene un telefonito y este pausara la música para reiniciar la música vuelves a apretar ese botoncito verde y bueno amigos como ustedes pudieron observar este intercomunicador o este par de intercomunicadores sirven también para poder escuchar nuestra música pero desafortunadamente no podemos escuchar la misma música desde el celular 1 tal vez se logre escuchar un poquito si llevamos un casco cerrado y el conductor trae un poco alto el volumen entonces nuestro acompañante o compañera de viaje podrá o alcanzará a escuchar un poquito la música yo creo que esos intercomunicadores estarían mejor si pudiéramos colocarlos en el manubrio y los auriculares y el micrófono funcionaran de manera inalámbrica ahora vamos a ver como es que podemos recibir una llamada telefónica voy a marcar al teléfono o el número en este caso es el celular del conductor aquí está sonando y vamos a ver como es que la llamada se responde automáticamente voy a hablar por el celular hola me escuchan hola me escuchan hola para colgar la llamada esperamos a que la persona que nos marcó cuelgue o colgamos desde el botoncito verde que tiene el teléfono este modo de llamada puede hacerse inclusive viajando los dos en la misma motocicleta recuerden que no es necesario conectar los intercomunicadores al teléfono mediante el bluetooth si es que ustedes solamente los ocupan para comunicarse entre las personas que van rodando las cuales pueden ser desde 2 hasta 6 y el bluetooth se utiliza solamente en caso de que quieras tener enlazado tu teléfono para poder recibir llamadas realizar llamadas y también si quieres escuchar música espero que este video sea de tu agrado apóyame regalándome un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho un saludo el saludo le saludo